Hola, ¿qué tal amigos? Espero ya estén teniendo un muy excelente día. Y continuamos con nuestra estrategia de bandas de Bollinger, pero ahora le vamos a agregar un indicador más, el ADX, para que nos confirmen las señales y éstas sean más seguras. En este video voy a estar operando en CryptoIDX. Entonces los invito a ver el video completito para que aprendan muy bien la estrategia. Y les iré explicando qué es CryptoIDX. Y aquí ya tengo instalada la estrategia de doble bandas de Bollinger con el indicador ADX. Este indicador me va a reforzar las señales que me envíe las bandas de Bollinger, ya que el ADX me indica la fortaleza de la tendencia. Entonces estas señales van a ser más seguras. Esta estrategia funciona en cualquier activo financiero y el día de hoy vamos a operar en CryptoIDX, que es un índice del broker Binomo. Este índice se forma en base al precio y a la liquidez del promedio de cuatro monedas, del Bitcoin, del Ethereum, Littesium y Zcash. Por lo tanto, los impulsos se suavizan y se pueden hacer especulaciones más confiables. El gráfico lo tengo en temporalidad de un minuto, entonces únicamente espero la señal, les explico por qué se hace la operación. Si ustedes no tienen cuenta en el broker de Binomo, en la descripción del video encuentran el link para que se registren. Es completamente gratis y en la misma cuenta tienes la real y la demo para que puedas practicar esta estrategia sin ningún riesgo. Aquí vemos que se formó el patrón de velas estrella vespertina, entonces invertimos tres minutos a la baja. Este patrón de velas es un patrón de cambio de tendencia y su fiabilidad es alta. Entonces aquí se formó claramente la primera vela es alcista, luego sigue el doji y la estrella bajista y se está formando al nivel superior de la banda de Bollinger. Y el ADX se encuentra bajista ya que el promedio móvil rojo está por encima del promedio móvil verde. Entonces aquí tenemos una confluencia perfecta. Las bandas de Bollinger me están marcando la resistencia donde se formó el patrón estrella vespertina. Esto es una señal bajista que me está confirmando el ADX al encontrarse bajista. Tu estrategia de trading no se forma únicamente con los indicadores que nos van a enviar las señales de entrada o señales de salida. Debes aprender a hacer tu propio plan de trading para poder tener una rentabilidad en este trabajo. Es necesario establecer primero tu plan para que de esta manera puedas identificar tus objetivos. Y algo que forma parte de este plan de trading es que no puedes invertir dinero que no puedes perder ya que el trading tiene riesgos que te pueden hacer perder todo tu capital si no tienes tu plan elaborado. Si deseas aprender cómo hacer tu propio plan de trading y estrategias te invito a que te suscribas a mi canal así cada vez que yo suba un video sobre trading a ti te va a llegar una notificación. Y en lo que estás aprendiendo puedes unirte al canal de telegram trading live donde Marlex Trader y su servidora Suzy Trading envían señales de binarias gratis. Y estas señales las puedes realizar en el broker de Binomo. En la descripción de este video encuentras el link para que te unas al canal de telegram de trading live y también encuentras el link para que abras tu cuenta en el broker de Binomo. Y en lo que se termina de desarrollar la operación le sigo conversando acerca de Cripto y de X. A pesar de la pequeña capitalización de este activo en comparación con los pares de divisas y los activos bursátiles. Las criptomonedas son unos activos comerciales reales que nos brindan una ganancia buena y estable. Este activo se basa en el mismo principio de los índices bursátiles. Entonces Cripto y de X tienen en cuenta no solo los precios sino también los parámetros de la oferta y la demanda de las criptomonedas. Si deseas comercializar este activo lo encuentras solo en el broker de Binomo. Y en la descripción del video está el link y ganada esta operación. Y la estrategia me envió otra señal. Vemos como el precio está rompiendo la banda baja de la banda de Bollinger. Que es el soporte dinámico. Entonces invierto 3 minutos a la baja. Ya que el ADX me está confirmando la señal es completamente bajista. Ya que el promedio móvil rojo está por encima del promedio móvil verde en el ADX. Y además el patrón de velas también es bajista. Entonces también tenemos una confluencia perfecta en esta señal. En el activo de Cripto y de X que lo encuentras disponible las 24 horas del día. Si deseas negociarlo es el único que está activo en la plataforma 24-7. Esto es 24 horas del día los 7 días de la semana. Y tiene un alto porcentaje de rentabilidad. Ya que nos ofrece del 75 al 85% de retorno en nuestras operaciones. Y esto es muy importante. Al crear nuestro propio plan de trading. Debemos incluir únicamente los activos que nos ofrezcan al menos el 75% de retorno. De lo contrario no va a ser posible compensar las pérdidas en nuestras operaciones de binarias. Y tú debes hacer tu propio plan de trading al crear la lista de objetivos y acciones que vas a realizar para tener un trading rentable. Este es tu diario de operaciones explicadas, planificadas y con los parámetros preestablecidos. Tu plan de trading es personal, acorde a tus necesidades, a tu capital. Es tu trabajo como trader y debes de respetarlo. Y ganada esta segunda operación en criptoerdebinomo. Y aquí en el gráfico veo el precio rebotando en la resistencia dinámica que forma la banda superior de la banda de Bollinger. Así que invierto 3 minutos a la baja. Ya que el ADX bajista está cruzando hacia arriba al ADX alcista. Y esto es una señal de que la tendencia bajista está tomando fuerza al ser rechazado en la resistencia que se formó en la parte superior de la banda de Bollinger. Este activo de cripto y de X es muy adecuado para hacer operaciones rápidas debido a su alta volatilidad. Este índice criptográfico permite crear un gráfico de velas completo incluso desde el marco de tiempo de 5 segundos. Por eso las bandas de Bollinger son adecuadas para el análisis en las criptomonedas. Ya que nos muestran la volatilidad del activo y el ADX nos mide la fuerza de la tendencia. Y juntos ambos indicadores nos ayudan a analizar mejor el comportamiento del precio y así poder tomar mejores decisiones. Entonces esta estrategia la puedo incluir en mi plan de trading para poder analizar el mercado de una manera más clara y poder controlar los impulsos de tomar decisiones equivocadas. Ya que me va a ayudar a hacer las entradas, a encontrar los mejores puntos y a tener también una gestión emocional. Debo de evitar sobre todo excederme en la cantidad de operaciones y evitar hacer operaciones extras para recuperar las pérdidas. Ya que debo de gestionar y controlar el riesgo en el trading. Por este motivo un punto muy muy importante en mi plan de trading es el límite de operaciones que voy a realizar en mi día. Ese lo tengo que tener establecido antes de ponerme a operar y debo de respetar ese límite. Mi consejo es el siguiente debes de tener tu plan de trading antes de sentarte a comerciar y debes estar listo para llevarlo a cabo. Debes de respetarlo, no perder la calma ante situaciones desfavorables. Debes de usarlo como tu camino de trading. Todo es aprendizaje, tanto las operaciones ganadas como las pérdidas. Tu plantilla es ajustable de acuerdo a tus necesidades y tienes que estar preparado para tomar decisiones que no estaban previstas en tu plan. Recuerda que es más importante limitar tus pérdidas que aumentar las ganancias. Y listo, aquí ya ganamos nuestra tercera operación en Cripto IDX en el broker de Binom. Para colocar el ADX damos clic en esta parte que se asemeja a un compás y doy clic en regresar al gráfico anterior. Entonces doy clic en el compás y voy a colocar primeramente las bandas de Bollinger. Es una con un periodo de 20, desviación estándar de 2 y en donde dice tipo de media móvil coloco exponencial y le doy a aplicar. Ahora coloco la siguiente banda de Bollinger que viene siendo con una desviación estándar de 3 y le doy a aplicar. Para colocar el ADX, bueno, este es en periodo de 4 y periodo suavizado de 4. Coloco el borde positivo en verde y el negativo en rojo. Y listo, ya tengo mi estrategia completa. En los comentarios del video coloca el resultado. ¿Cómo te fue tu marcador? ¿Quedaste 3 ganadas, 0 perdidas, 2 ganadas, 1 perdida o 7 ganadas, 3 perdidas, etcétera? ¿Cómo te fue con la estrategia? Y todos estos comentarios participan en el sorteo del mes de octubre en el que estaremos sorteando membresías para el canal Premium de TradingLive. Donde enviamos señales de binarias y estas operaciones las puedes realizar en el broker de Binomo. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda darle me gusta al video, compartirlo y seguirme. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!